El equipo se construyó, prácticamente las obras están al 100, pero sí por parte de México el señor gobernador sí ha puesto especial atención y también el señor delegado de la SCT para que se efectuaran los pagos, pero no se ha logrado a pesar de sus gestiones directas con el secretario, hay problemas en ese sentido. Bueno, ahí son varios millones, son alrededor de 500 millones de pesos, que es un buen porcentaje de obras que se terminaron, algunas por supuesto no se pudieron terminar, pero la mayor parte con la responsabilidad de los constructores duranguenses sí se terminaron, aquí el problema es financiero, pero es del gobierno federal. ¿Este juego lo hicieron los mismos empresarios? Sí, no saben lo que cae uno, hay dos formas de actuar, una es con responsabilidad, cuando no hay un anticipo, pues darle a la obra hasta terminarla y después esperar el pago, que son los grandes problemas que siempre tenemos, pero hay empresarios que o no tienen el recurso o votan el trabajo, que también es normal por esas causas. ¿De esto les dijeron algo ya, tanto delegado o de la SCT? Pues les prometieron que iban a salir ya los recursos, esperemos que pronto en este mes ya se les pague a esas empresas. ¿De otra área no hay? De otra área no, pues yo creo que la burocracia es normal en cuanto al Estado, pero no, yo estoy enterado de que haya problemas serios de pagos en este año, bueno para financiar el año. ¿Al menos el CEMIC se conviene? Más o menos la gente está contenta de estar, con los pagos no hay ningún problema. ¿En el tema de las licitaciones, qué esperan ustedes para este año? Pues esperamos que, la ley se hizo para cumplirse, en muchas ocasiones se manejan recursos para evitar cumplir con la ley, por excepciones que tiene, esperemos que en este año realmente las licitaciones sean libres, que participemos todos los que queramos participar, que podamos participar, y que la decisión sea para, como dice la ley, el solvente más bajo, el solvente quiere decir que sea una empresa capacitada desde el punto de vista técnica, desde el punto de vista moral, que no se debe involucrar a otras cosas, esa es la solvencia moral, pero además económica, que sea remunerativa y económica, entonces todo eso tiene que analizar los convocantes y que se aplique la ley nada más, como debe ser. ¡Gracias!